muy buenas a todos bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de return to moria, estamos aquí con nuestra partidita gente, ya me he traído el campamento aquí a donde nos habíamos quedado justo aquí al lado del puente pero me lo voy a llevar vale, lo vamos a tener que mover de aquí porque el dragón este que está aquí se spawnea cada rato, spawnea cada vez que entró al juego así que no es para nada útil vale, no lo he hecho todavía porque quería que vieseis lo que hay aquí en este cofre vale, a ver que nos encontramos y quitaré quitaré todo el campamento y nos iremos hacia el puente de kazandum que está ahí justo al lado vale, buscaremos algún sitio por ahí, tendría que haber un fragmento del hacha de durin en una de las cavernas de trolls de los abismos inferiores, vale ese fragmento ya lo conseguí, una carta de baling, a ver busca los abismos inferiores en el diario de hoy cuenta que creía que un fragmento del hacha había caído en las manos de un troll de los abismos inferiores, vale ese es el que ya hemos conseguido, habíamos conseguido gente vale, otra carta de baling, otra carta del rey dain a baling creía que durin debía guiarnos hasta aquí y por eso no ayudó a baling, es cierto que no tenía a nadie primo baling, te dejas llevar puntos impulsos, te he dicho que debemos esperar al regreso de durin, no puedo ni pienso respaldar tu aventura en moria, aunque me duela no recibirás tropas de refuerzo de erebor así son las cosas, para ello durin deberá despertar primero, dain ok, un poquito de lore gente, ojalá que te pones aquí en el cofre, bastante pobre, levantito negro que no nos viene mal, moneditas, zafiros tenemos a patadas, así que me voy a llevar esto y ya está, vale, pero algo más épico la verdad, bueno, vamos a deconstruir todas estas cositas y nos la llevamos puesto gente, a ver se puede deconstruir supongo, vale, vale, listo, y aquí no hay nada interesante, vale, ya las estatuas de aquí las he repuesto, haremos esto por aquí y listo, pues venga, vamos a ver que nos encontramos aquí en el puente de Cassandum, la antorchita para que se vea bien, otra estatuilla, a ver, con la polilla, hacha bélica de cazac, y esto, guapo no, página del diario el montará, no se porque nos están soltando páginas del diario ahora, a ver, se encuentra en el bastión, no estoy yo convencido de que haya más, hay bastantes estatuas aquí, a ver, el puente está para allá, que vamos a explorar esta zona de aquí, mirad, ahí está el puto TP, por no haber avanzado un poquito más gente, piqueta de guerra, vale, una rata, he pillado el arco, para gastar al menos las flechas que tenía, vale, y no gastar de la ballesta, a ver, dónde está, ahí, y esto aquí, esto son las armerías se supone, vale gente, veis aquí tenemos los muebles estos, ok, como veis no hay un arma por aquí, riqui de armadura, no me interesa para nada, la verdad, me traje granito, ahora no tengo suficiente, vale, dos de tres de la hecha bélica, la comidita, tiene que ser genial, que va a ser por aquí, otra página del diario, ya me está mosqueando, vale, aquí nos pide solo un diamante negro, como veis, vale, así que lo voy a reparar, por tener aquí el TP, creo que puede ser worth it, por lo que sea, ya necesitamos volver, se acaba, vale, y la última de aquí, y volvió a morir, no, no, porque soy malísimo, estamos con el guerrero justo, tenemos la piqueta de guerra, ahí tenemos otra, igual debería, debería volver a por más granito, en caso de que me salga yo, otra estatuas, aprovecha que tenemos aquí el TP, gente, y me vuelvo, vale, otra rata, madre mía, estoy lleno, estoy lleno, falta algo más, fragmentos de metal, tampoco me vendría mal, aquí más comida haciéndose, hay que reparar todo, let's go, vale, la piqueta esa, a ver si me la puedo hacer, no creo, efectivamente, no, tiene que ser en la fragua, ah, miras, en la fragua de Kuzul, cuero fino, palo y palo fierro, vale, vale, pero el elincuente de acero, tampoco lo sabemos hacer todavía, y el 4, vale, vamos a jugarlo sin mosca, vale, un poquito de, un poquito de comidita, unos bufos, y nos volvemos, pozo oscuro, armería superior, debería haber dormido, está cansado, está cansado, bueno, cuando ponga, cuando ponga en el siguiente campamento, nos echamos un asiento, más ratillas, y avena, vamos a ir al sitio, para venir a buscar comida aquí, con la avena y la carnita, resuelve, ahí está el puente de casa, en dubla salida, ¿por eso? hostia, fuera de aquí, este es mi hogar, mío, hola, no hay nada aquí dentro, hostia, gente, el dragón de la sombra, ¿no? una dragona, una dragona en moria, no puede ser, ella es la creadora, de las runas malditas, ahora gente, básicamente, acaba de poner ahí, una runa nueva, ¿ahora qué? el puente de casa, tumbó un puente de Durin, era un estrecho puente de piedra, cerca de la puerta de Dimril, y cruzaba un abismo grande y profundo, sin barandillas, se lo podía cruzarse, en fila india, funcionaba como defensa, en caso de que un ejército, lograse, traspasar la puerta de Dimril, el lado occidental del puente, conduce las escaleras orientales, además de abismo negro, al hacer el puente, un tramo de las escaleras, lleva hasta la primera sala, y de ahí, a la puerta de Dimril, el puente quedó destruido, cuando Gandalf, se enfrentó al barro, gente, ¿y ahora qué tengo que hacer? pues entiendo que escalar por aquí, ¿no? ¿si veo cosas? o sea, que entiendo que puedo escalar por aquí, pues ahora sí que estamos jodidos, con un dragon aquí, vale, sí, esa no me la esperaba yo, dragon set ahí, objetivo completado, vale, ahí está nuestro amigo, el pajarraco, puente de casa tú, más amena, esta, esta pelada, está plagado esto, Arik, aquí hay una dragona, una dragona, malas noticias, no la vi, estaba fuera, fuera, también Gimli, y el resto del campamento, volé junto al rey, Thorin, lucha contra orcos, en Gwondabad, andan soldados hernados, desde aquí, un pequeño melotón, no, no pueden entrar, la dragona los mandará, si lo intentan, no podemos poner en peligro, la vida de más enanos, le dirá al rey que no entre, pero más noticias, dime, el rey dice que buscas la piedra, la piedra de caza, pieza, busca Mazarful, 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 la cámara del conocimiento, no está lejos de aquí, gracias Arik, buen vuelo, gracias Arik, seguro de volar, nuevo objetivo, descubre la cámara, Mazar, Mazarful, ok, he pedido que encuentre la piedra caza, que se encuentre en algún lugar, bajo las montañas, pensaba que podría seguir en Moria, pero me alegra saber que es así, tengo que buscar algunas pistas, sobre su posible ubicación, yo diría que debería empezar, por los registros enterrados, en la cámara de Mazarful, donde se encuentra la tumba de Balin, debe ser la misma piedra, que ha desaparecido en la tumba de Durin VII, la piedra tiene un significado muy importante, así que más vale que la encuentre, ok, y por donde tengo que ir, por aquí, por ahí dentro, por ahí dentro, hay unas montañas de avena aquí, interesantes, por aquí también hay una entrada, y se puede llegar, todo al mismo sitio, por eso no, tengo un cofrecito aquí, abrir, semilla de tobillo, especia, y ahora, anúbinas, me llevo, pescamos también, un poco de encampamento, retrasos de tela, el diario del montaraz, mirad, pues sí que había más páginas, sí que había más diarios, voy a aprovechar que está esto aquí, me voy a hacer la, me voy a echar la siestita, vale, pues voy a volver a pillar, las páginas del diario, creo que he contado, cuatro, no, he contado tres, faltaría una, estoy equivocado, me faltaría una, no quiero poner el TP aquí, si es verdad que hay aquí avena, pero estamos al lado del otro, me gustaría distanciarlos un poquito, voy a volver a por las otras páginas, la gente, solo he encontrado tres páginas, acabo de descubrir que los trozos estos de carne colgados, te dan carne, voy a romper las cosas estas por aquí, a ver si, porque solida es alta, pero, vamos a tener que volver más tarde, está cansado otra vez el manito, no, ha abierto esta carne, es una puta, nos queda una página nada más, échame la siestita, es verdad que podríamos aprovechar estas parcelas, y montar aquí un campamento, para poder plantar, si me sobrase, los diamantes negros, lo haría ahora, pero, ahora mismo, no estamos precisamente sobrados de diamantes, así que nada, ya volveré cuando consiga la siguiente página, la última página, y ya está, vale, vamos a ver que, que nos depara, esta nueva zona, por ahí está cerrado, con bastante atención, de todos modos, para, para ver si encuentro la página, vale, está por alguna esquina, ya sabéis, ya sabéis gente, coge las páginas del diario, lo encontréis, porque, podrá hacer falta, miradla aquí, ya tengo cuatro, pues vuelvo, reconstruir, reconstruir, estud corazón, de, hierro, brebaje defensivo, del montaraz, aún no he pasado, dos noches, bajo esta montaña, pero ya siento, su desesperación, demasiada tristeza, y pena, los golcos, son implacables, necesitaré, un brebaje defensivo, para combatirlo, y ahora tenemos, el, el caldero de brebajes, un solo trago de este ale, una auténtica dosis de valor, en forma de cerveza, basta para que el enano que lo beba, sufra menos daño, aumenta la resistencia, todo tipo de daño, mirad, aquí está el uso de la, de la quitina, vale, y de las escamas, el problema es que, te requiere, 20 de avena, bastante carete, bueno, otro brebaje, estamos por ahí, hay bastantes todavía, por, por descubrir, no sé yo, si estaremos en la mitad del juego, o todavía nos queda mucho más, se está sorprendiendo, la cantidad de contenido que tiene, realmente pensé, que estaríamos cerca del final, pero no las tengo yo, todas conmigo, vamos a ver, que más hay por aquí, aquí llegamos al, al campamento, preguntarás, vale, que guapo, los murales, me gusta el detalle, que le han puesto a, a las cosas, notan mucho, mucho el cariño, que, que han tenido los devs, vamos a ver, que tenemos aquí, la vigésimo primera, del ala norte, para soles, aberrante, ok, una nueva setita, a ver, otra pared aquí, vale, vamos a irlo cogiendo, mucho espacio vacío, ratilla ahí, superísimo, otra quiere huir, pero no, la tatuilla ahí al fondo, otra ratilla que quiere morir, soy malísimo, y esa, esa sí, vale, vale, la masa, vamos a ir con la masa, seguramente, gente, si no tardo mucho, en desbloquearla, voy a ir con la masa, para que, no sea la grandota, otra hora, este fue el trono, de Bali, y ahora, es una tumba, entre ruinas, descubre la cámara, de Mazharbull, aquí, aquí es donde, donde la comunidad, lucha contra el troll, la lucha está grabada, la siguiente runa, Balin, hijo de Fudnik, y señor de Moria, aquí, eh, gente, porque salen las pelis, vamos a rebuscar un poco, seguro que hay algún recuerdo, mirad, la reliquia de la compañía, la lucha contra el troll de la cueva, aquí es donde la compañía, luchó contra el troll de la cueva, la destrucción es más que evidente, me alegra poder despejar este lugar, y poder colocar las cosas, de nuevo en su sitio, vale, no hay nada por aquí escondido, vale, pues nada, la cámara de Mazharbull, investiga los registros, viene la cámara de Mazharbull, en busca de pistas, sobre la ubicación, de la piedra Kazak, he encontrado el último lugar, por el que pasó la compañía de Balin, pero no ha quedado durante 5 años, y seguro que recomiendo información, sobre la piedra de Kazak, y donde estaba, tras la caída de Kazandum, hostia, la que han venido aquí a saludarnos, fuerte, este va armadísimo, pensé que lo habíamos matado, fragmento, una flor nueva, vale, son dos nabas, ok, hay un cofre, vamos a ir de un lado a otro, gente, vamos a poner un poquito de combustible, cofre, que guapo, que guapo, ¿no? cofre, a ver, página del botaraz, que guay, estas salas así, de madera, dos lados, otro cofre aquí, me estoy quedando sin granito otra vez, ya tenemos la masa, pero no tenemos los materiales, así que hay que esperar un poquito, hay que esperar un poquitico, piedra cartográfica, bueno, no me parece mal, aquí, un poco de piedra, mira, aquí podemos poner nuestra base, podemos poner un campamento bueno, por ejemplo ya para abrirlo, la llave de baling, abrir el cofre de baling, relato de los últimos días de Durin sexto, tras leer con sensuadamente los pocos registros que quedan en la cámara de Mazarbul, he encontrado una que podría ayudarme en la búsqueda de la piedra de caza, si Durin sexto no se alejó nunca demasiado de ella, es posible que se la llevase a la gran forja durante su derrota, la criatura de la sombra se va acercando, y no puedo poner en peligro a ninguno de los herederos de la casa de Durin, ahora mismo regreso de lo que será mi última visita a las tumbas de los reyes, me ha arrebatado de su lugar la piedra que nuestro pueblo y ahora, de nuestro pueblo y ahora la llevo conmigo, escondida, una vez nos desagamos de este monstruo la devolveré a su lugar, vale, o sea que la tiene Durin sexto, ok, ¿qué nos pide para la llave? llave de baling, licote de asero de caza, yo todavía no lo sabemos hacer, no, para eso necesitamos el horno de, de ufuan, y para eso necesitamos la madera nueva, ok, bueno, tenemos el TP, no nos hace falta montar nada de esto, yo creo, voy a montar una cama, pero, no creo que nos haga falta, la verdad, teniendo el TP, está linkado, vale, pues vamos a seguir por aquí, a ver, otra de estas, vale, ya tenemos la otra arma, ya tenemos las tres armas de tier 4, que conocemos hasta ahora desbloqueadas, vale, pero que eso ya jaleo, pues está andando de hostia, hay un pedazo de drol ahí gigante, ya os tenemos, dice, una tallita, pie, de tela, vamos a ver que se revienten, gente, no sé por qué sale la cruz esa, tazos de tela, no, por aquí ni nada, prefiero ponerme el TP aquí, la verdad, agua de duri, hacia allá, mirad, hay una pared enorme también, vale, hay dos caminos, se ve que este no está cerrado, así que vamos a ir primero por aquí, investigar un poquito, mientras ellos se van pegando, vale, y aquí esto, piedra, piedra, nada especial, el cofresito, esto, nada, cofresito fake, si nada interesante, claro, unos cuantos pergaminos aquí tirados, tela, vale, monedas, eh, un tonazo de monedas, vamos a tirar, elementos de metal, nos vamos a reventar al ogro ese, y a ver que hay aquí por este lado, un troll, y aquí, ¿qué es esto? nada, no hay nada por aquí, es raro, verificamos que no hay nada, y nos vamos para allá, vamos hacia allá, hacia donde pone la fragua de Dury, que asumo yo que por ahí estará, estará lo que necesitamos, para forjar los nuevos metales, y debajo, estos enanos, de otra ratilla, aquí hay bastantes, bastantes edificios, hornillo, licote de acero, de caza, y licote de acero, mirad, para ser la comida para llevar, creo, la hemos desbloqueado hace mucho, una tallita de estas, hay que explorar todas las casitas, de esta gente, porque, puede haber tallas de estas, y, y alguna cosita interesante, plazos de tela, vale, hostia, y eso, es bicho nuevo, huargo, ¿no? hostia, daño gris, vale, eso es muy duro, listo, okidoki, vamos a tumbar la pared, de esta, si llegamos ya, a la madera nueva, gente, que tengo ganas de, de construir los nuevos edificios, hacer los nuevos metales, y eso, la gran ciudad de pozo oscuro, ahora, ahora devolverle su vieja gloria, está oscurísimo esto, está oscurísimo esto, por ahí hay un montón de orcos, por ahí ponen fragua de duri, sintiendo que por ahí es el camino, por aquí, mirad, ahí al fondo está el cofre de las tallas, ¿lo veis ahí? vale, por ahí hay bastante, también bastantes cosas para explorar, vamos a ir por el camino, por el camino bueno, digamos, a ver si consigo encontrar la nueva madera, y hacernos la nueva arma, hay otra parecita, a ver, uy, bastante, bastantes plantitas aquí, tela, gente, ¿otra estatua? a ver, es la última, o sea, es el último granito que me queda, ya no nos da nada nuevo, me dan carbón, y hierro, ya tenemos todas las recetas de esta zona, hemos conseguido bastante rápido, la verdad, pero natural, ¿qué más tenemos aquí? la otra pared por aquí, y estos son, sebollas solares, eso no era demasiado interesante, para cocinar, ¿vale? la floreza roja sé que es nueva, creo que es la que me dieron los orcos, y que tampoco me interesa demasiado, ¿vale? vamos a, vamos a romper esto aquí, a ver, hostia, otra arcópolis, ¿no? fortaleza de la tribu de los ojos, de los ojos rojos, venga, por retirar la táctica, gente, ya volveremos por aquí, cuando estemos un poquito más fuertes, ¿vale? vamos a ir por el camino, por el camino bueno, a ver si consigo encontrar la, la madera esta nueva, porque, ahí hay una linterna de esas de Durin, voy a ir por aquí, a ver, hostia, están los orcos aquí, en el campamento, para leche, ah, pues estoy bastante tocado, ¿eh? me pasó, uy, son muchos, ¿eh? demasiado, ¿vale? vamos a hacerlo de correr, a ver porque no veo nada, pero, por aquí no se puede correr, y por aquí, una casa, un campamento, hostia, gente, bueno, 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 la que hay que liar aquí, madre, joder, pues si que es una ciudad, mirad de eso, eh, aquí es oro, creo que aquí es oro, ¿vale? ¿y por aquí qué hay? ni nada, no es fastidio, Brawadurin está para allá, pues la virgen, y todas estas escaleras, holy shit, madre mía, gente, otra estatua ahí, sabemos que no nos da nada, está para allá, 60 metros, hay otro cofresito, vale, a ver, a la otra página del montaraz, hemos cruzado, y habiendo bastantes orcos aquí, tengo que ir por acá, carril de brebaje, necesita martillo de adamanto, palo fierro, licote de acero, según el mapa, debería haber aquí, una entradita, otro campamento, madre mía, ¿por ahí? es que ahora pone que está para allá, eh, la fragua, voy a correr por aquí, acá por aquí no hay nada, no, está cerradísimo, pues tiene que estar abajo entonces, ¿por qué no me pego con ellos gente? porque les hacemos daño gris, y vamos a tardar la puta vida en matarlos, hostia puta, mira de eso, guapo, vamos a tardar la puta vida en matarlos, la verdad es que no nos va a quedar de otra, por ahí, es por allí, será así, y a ser así, vale, vamos a volver entonces por aquí, viene por aquí, ¿no? este cofre lo abrí, diamante, cuidado, tremendo diamantito, pude, ahora hacerlo probaré con calma, como os digo, cuando te caes la arma nueva, ¿vale? cuando me haga la arma nueva, vengo para aquí, me pongo a limpiar aquí, vamos aquí a limpiar orcos, no me hizo mañar, ¿por dónde vine yo gente? perdidísimo, si mirad, es por ahí, ¿lo veis? ¿cómo llego ahí debajo? aquí, ¿no? vale, vamos a ir bajando, y me voy a montar por aquí un campamento, montar un campamento, donde me pueda defender un poco, para poner, para poner la cama, y un TP para reparar, y eso, vale, bueno, el TP me hace falta, tengo fragmentos aquí de sobra, pero tener el TP al lado de la fragua, clave, yo creo, bastante, bastante guapo esta zona, ¿eh? antes de que nos vean, vamos por aquí, a ver si pillamos alguna, alguna casita de estas, que sea fácil de defender, hay una roca también, que va a estar talada, por ahí también podemos seguir, ¿no? hay una de estas así, tenemos aquí una, una fragua y demás, desde aquí, ponemos aquí, un fueguito, aquí un fueguito, en nuestra camita, la piedra cartográfica, de confianza, y, herramienta de reparación, vale, pues creo que me voy a ir a, a la base, y así libero espacio, vale, ya tenemos aquí el, la forja, el problema es que, aunque tengamos la forja, no tenemos, no tenemos todavía la, la madera nueva, para hacer los, los metales, eso, yo no lo acabo de entender, que no hayamos encontrado, todavía el palo fierro, me cuadra a mí, la verdad, pero bueno, vamos a confiar, en el progreso del juego, ya estamos listos, vamos a ir, a este supongo, bien, estamos de vuelta, nos asignamos la camita, preparamos para la batalla, gente, vamos a tomarlo, vamos a tomarlo, los brebajes, están pegando ahí otra vez, aprovechar, como se podía haber hecho, otra espada de esta, y haberle capiado el, el encantamiento, le he puesto el de más daño contra orco, la cosa que podéis hacer vosotros también, este es aquí, en la misma situación, y ya sé que necesitamos una arma mejor, pero, lo que tenemos, lo que tenemos, amigos, bueno, 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 tranquilito, estamos sin resistencia, curivo, curivo, estos dan una patadita, levantan la espada, pero dan una patada, bastante troles, vamos a abrir unos diamantitos negros aquí, bastante frescos, me preocupa lo de la madera, hayamos todavía encontrado, la fuente de nueva de la madera, no sé, el cofre orco, a ver que tenemos, otro de estos, diamantitos, anorina, vale, otro, he encontrado una reseta de mesas de ruina, de runas, perdón, mirad, el licote de asero cazat, hornillo más uno, vale, hemos desbloqueado el hornillo más uno, pero todavía no tenemos el hornillo básico, jajajaja, vamos a abrir esto, a ver, ay, mi madre, gente, por aquí, ¿qué es? 160 metros para allá, he convencido yo de que sea buena idea esto, esto es oro, esto es oro, hornillo, así no avanzaba para preparar platos y raciones, barril de brebaje, con suerte vamos bastante, bastante metados de comida, es que se la quiere, se la quiere poner y se la come, gracias, perfecto, ver el oro, vale, listo, vamos por aquí, ¿esto qué es esto, es oro? no, esto es hierro, coño, como me trolea, ah, por aquí, por el que está tan oscuro, agua de duri, cuidado, ahí está, la sala, y aquí hay una sala gigante, en sus gritos, se están pegando otra vez, madre mía gente, pero esto es infinito, la desolación del flagelo de duri, algún día los enanos volverán a poblar este lugar, escoria de gundabag, están ahí dando de palos, con los huargos, a mí que no vamos a encontrar la madera nueva, a mí que no, la fragua está para allá, hay un montón de gemas y de cosas, pero, gente, pues no sé qué hacer, la verdad, no sé si seguir a lo loco, a ver si encontramos la madera, o, o volver y hacerme todos los campamentos, eh, nos lo cargamos despacio, pero nos lo cargamos, dos diamantes tengo, cuatro, tenemos para poner otro TP, lo cual es bastante clave, así que vamos a seguir yo creo, es que aquí hay varias bifurcaciones, la fragua, la fragua está ahí, la fragua está ahí, tenemos un TP arriba, los otros por allí, venga, vamos a seguir por aquí, hostia, Moria es mía, o lo abandonaste como cobarde, y yo me lo llevé, yo y mi prole, y ahora hay varios draguncillos ahí, joder, gente, puedo pasar corriendo, pero, no sé yo, las sombras son una trampa, la gran cantidad de respiraderos de sombras, así como las maldiciones de la dragona, hacen las veces de trampa, que suerte la mía de que el señor Gimli iniciase la expedición de su compañía en aquel momento, pero contrario, la dragona había conseguido dejar fuera de moria a todos los enanos, no hay forma de salir de esta montaña, ni tampoco ayuda alguna para entrar, al menos no trae que no, hasta que encuentre la forma de hacerlo, y bastante fastidiado, ahora mismo, lo de la madera me jode bastante, no poder tener el siguiente tier ya, como me pillé el dragón, ese me va a partir al medio, pero es que entonces no entiendo gente, como quieren que hagamos esto, o sea, no sé que pretenden los devs con esto, debería cargarme todos los campamentos y demás, ir despacito, y veo más campamentos de orcos, veo demasiados campamentos, vale gente, pues pequeño update, he estado mirando, he estado investigando en internet, y parece que la madera esta que necesitamos, hay dos formas de conseguirla, una es en esta zona, en este mapa, rompiendo muebles, todas las casitas y edificios, estoy rompiendo muebles, y la otra es, cuando descubramos las esmeraldas, podremos poner una runa de nuestras armas, para aumentar la probabilidad de conseguir esa madera, con esa runa tenemos que ir a los abismos inferiores, y ponernos a romper setas, tiene un tron bastante bajo, o sea, que no es para nada fácil conseguir esta madera, entonces, lo que voy a hacer es, como todavía queda un vídeo cortito, voy a romper yo aquí, todos los muebles que vaya encontrando por aquí, me he vuelto al principio de todo, para empezar desde arriba, empezar limpiando toda la zona, a ver si consigo que me caiga algo, porque estoy segurísimo que con esa madera, vamos a poder hacer, con esa madera, se nos va a desbloquear el siguiente horno, y seguro que mezclando los metales que ya conocemos, somos capaces de hacernos un arma mejor, porque si no, yo veo complicadísimo el tema de ir a por los dragones, y todo eso, sin tener un arma mejor la verdad, así que nada, yo voy a estar aquí farmeando, y si encuentro un poquillo de madera, pues os digo algo, y si no, si se me hacen aquí las tantas, pues ya corto, la gente estaba por aquí explorando, y he encontrado un, el diario de Balin, que nos dice que, básicamente que encontremos todos los fragmentos, del hacha de Durin, que Balin creía que nos puede ayudar, en la lucha contra la sombra, y aquí nos ha dicho que busquemos pistas, sobre el quinto fragmento, en el puesto avanzado, de la desolación, vale, que esto entiendo que estará, bastante más abajo, también nos dice, ahora que lleguemos hasta la fragua de Durin, vale, todo esto, yo me lo había saltado, perdonad, que nos dice que es el mejor lugar, para saber, donde guardo el Rey Nine, la piedra de la caída, de Kazantumbal, y ahora me he fijado, en que ya puedo hacer, la llave de Balin, vale, tengo los dos fragmentos, que me pide, para hacer, los dos licotes, que me pide, para hacer la llave, vale, entonces tenemos aquí, una fragua aquí, bastante bien puesta, vamos a hacer aquí la llave, y esperemos que el cofre este, nos dé algo interesante, porque todavía no he encontrado, no he encontrado, ni un trocito de madera, y que en herramientas, llave de Balin, son los dos licotes, que conseguimos, en el cofre de los orcos, vale, vamos a ver, que nos encontramos aquí, busca el abismo negro, queda la zona marcada, en el mapa, y busca un fragmento, del hacha de Durin, la compañía de Balin, creía que uno de los fragmentos, del hacha, se encontraba en un edificio, del abismo negro, temo que los orcos, hayan tomado la ciudad, de los años posteriores, aunque espero, que aún no lo hayan encontrado, aquí lo tenéis gente, aquí tenéis el porqué, nos habían hecho llegar, a esa ciudad, a esa ciudad llena de orcos, en principio, sin ningún objetivo, te va a ver un fragmento, en el abismo negro, busca todos los edificios, hasta encontrarlo, vale, nos devuelve, nos devuelve aquí, los licotes, un poquito de resina, que no sirve para nada, y el adamanto, que no viene mal, ahí veis el punto marcado, vale, 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 pues nada, yo sigo aquí, con mi exploración, vale, ahora cuando, cuando llegue a la zona, de los orcos, pues ya os grabaré, y empezaremos, de arriba a abajo, gente, a examinar, todo el mapa, toda esta nueva zona, porque se ve, que es lo que hay que hacer, vale, tenemos ahí, todavía al troll, pegándose con los orcos, mirad, palo fierro, eh, lo hemos encontrado, gente, menos mal, aquí justo los muebles, de la entrada, vale, vale, pues nada, voy a ir rompiendo, todo esto, mirad, mirad, o de, menos mal, menos mal, que he buscado en internet, gente, hostia, puta madre, hemos pasado, de 15 de daño, a 19, ahora, con la runa, ahora, no lo he dicho, me he montado, me he hecho otra espada, y, y le he puesto, el cantapito, de los orcos, vale, que hacele más daño, a los orcos, pero que al final, era el más útil, bueno, viendo que solo sube, cuatro de daño, bueno, yo sigo pensando, que es el más útil, porque los otros, pues la verdad, es que, son un poco pochetes, por ahora, al menos, los de madera, tienen que ser muebles, vale, esta sillita, es piedra, vale, pues nada, a destruir muebles, realmente, me parece una forma, un poco, mala, de, de farmear recursos, hostia, he tirado la casa abajo, mi madre, mi madre, mira, se puede ser roto todo, eh, por qué tan mal, tenemos 12 ya, necesito todo el que pueda, pero, muele grama, para convertirlo en ingredientes, ok, la rueca, es ahora una lazada cercana, para fabricar mejor tela, mirad, es que nosotros nos va a dar tier de todo, eh, y lo que me interesa ahora, es el horno este, damos 10 a noringot, que bueno, eso se puede farmear, 20 palo fierro, y aquí necesitamos otros 18, vale, necesitamos unos 30, perdón, unos 38, 40, vale, vale, por ahí se va hacia, vale, vamos a explorar esa casa, damos la vuelta, me cargo a estos orcos también, a ver si también, a ver si también os voy a soltar alguna esmeralda, para conseguir la runa esa que os he dicho, que es otra forma de conseguir, el palo fierro este, las monedas no se va a que me las llevo ya, si, ya no puedo, no me puedo hacer un tesoro más grande ya, a ver, y aquí yo había roto cosas, que, mira que mala suerte, mirad, el taburete si, pero el resto de cosas no, el resto de cosas que yo rompí gente, no, no daban el palo fierro, hago la leche, pues no me gusta nada, esa forma de conseguir materiales, o sea, si me lo explicas, pues todavía, pero, así, dejar a la suerte de la gente, que busque en internet, no sé, mirad, aquí hay un montón, voy a arrumar la puta casa, como loco, y vuelvo loco, o sea, por el palo fierro, gente, perdonad por el vídeo tan raro, porque la verdad es que, no esperaba que fuese así, pero bueno, a veces se dan las cosas así, espero que si veis esto, antes de encontraros mi situación, os haya resuelto la duda, os haya ayudado, vale, por ahí detrás, sé que no había muebles, hay una pared ahí, bastante pobre, vamos a petar al troll este, bueno, hacemos seis de Dayu, vale, te va con armadura, es que para estos bichos necesitamos un arma mejor, es que no hay otra, no hay otra, gente, como lo baila, como lo baila, madre mía, aquí está, bueno, duro que una puta piedra, voy a haber tirado la carta implora, el brebaje, pensé que fuese a serla duro, ahi me la comí, ahi, 2.000 años después y esto, pechas cazas munición 4 perforante uff, interesante 6, cuero fino esto también nos lo piden ey, porque me está agresciendo la oscuridad vale, el cuero fino también nos lo piden vale, vale esto lo darán a lo mejor los perretes esos vale, palé de palo de fierro pues vamos a hacerle hueco a eso vale, voy a romper esta casita romper todos los muebles de esta casita volvemos, vemos los nuevos edificios y tal y así descargo, vale espero que con la madera que consiga aquí dentro, me dé para enseñarnos las nuevas cosas aquí creo que no había demasiados muebles estamos cabreando un poquito a los orcos si ves abajo el contador tan rojo sabéis que eso significa problema este suelo es muy duro para tirarlo abajo yo creo poner aquí una torchita que se me está deprimiendo el hombre con tanta oscuridad vale, palo de fierro una tatuilla ah, pues lo hemos tirado abajo no, no, no quería reconstruir eso no, mierda además palo de fierro por aquí, por aquí, por allá ¿cuánto tenemos gente? 49, let's go sí, 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 gente así, sí nos volvemos a la tumba de Balin tengo ahí, tengo ahí el TP y vemos las nuevas cositas para la gente, voy a estoy por aquí estaba viendo que hemos desbloqueado las flechas de cazas y los virotes, vale de cazas necesitamos plumas para ello las plumas se consiguen en los líos de los pájaros vale ya las he cogido en algún momento y nada estaba haciendo aquí un poquito de limpia porque tengo esto hecho un cristo voy a por lo pronto voy a separar las monedas aquí no me están aportando nada de nada vale voy a tener que ampliar la base o reestructurarla o algo porque se me están empezando a quedar chiquitas y vamos a tener que vamos a tener toda una nueva gama de edificios de producción pero bueno lo vamos a ir poniendo por aquí por un ladito, vale vamos a ver lo primero, lo dicho yo empezaría por el tema de los metales, vale el horno de ufuan hostia la virgen es gigante, tío hostia wow gente voy a tener que mudar la base uf que liada madre mía he encontrado la receta ligote de acero de caza vale aquí tenemos el famoso ligote tenemos oro no tengo nada mejor que hacer con el oro ahora mismo así que lo vamos a poner a hacer sabemos sabemos dónde hay más oro vale la zona está nueva hay más oro vale y lo siguiente era pues sería la fragua esta pero necesitamos más licotes tenemos la rueca también que nos permite fabricar mejor tela vamos a hacerlo aquí a ver sería al lado de aquí es que tengo todo esto hecho hecho un desastre para la cocina también para poder preparar platos y demás el fogón grande necesito construir grandes edificaciones seguramente esto tengo un rango bastante más amplio vale la rueca a ver como aquí ahora podemos hacer cuero fino y la mochila del montañero cuidado es la de primera calidad vale el cuero fino es lo que necesitábamos vamos a necesitar también bastante piel yo había estado tirando piel y es de cuero fino para hacernos la nueva mochila vale creo que para eso tenemos el cuero fino necesitamos cuero la piel me la puedo hacer con los restos de piel vale pues hay que guardarlo todo gente ya sé que al final sí que se le saca utilidad que no lo parezca y va uno tirando por ahí las cosas la sal como también empieza a hacerme falta y me falta bastante cuero bueno lo que me falta es sal porque aquí me va a pedir más sal vale pues ya farmearé yo la sal por mi cuenta cocina alimentos a fuego lento no lo hemos llegado a hacer ¿no? el asador este he hecho doguera puré de curry nunca lo llegamos a hacer bueno para restaurar salud recuperar energía y saciarte ah mirate aquí está el patata de montaña pero necesita la mesa no es comida para llevar vamos a hacer el hornillo por ver que que nos da pero para esto necesitamos más lingotes es decir necesitamos más oro así así de simple es lo que necesitamos porque ahí es donde hacemos donde haremos las armas nuevas ¿vale? así que nada gente lo que voy a hacer lo he dicho voy a farmear voy a farmear sal para poder hacerme la mochila más grande y buscaré buscar una nueva ubicación para la base ¿vale? seguramente lo haga lo haga ahí en la zona esta del troll en la zona de detrás hay ahí un buen espacio grandote y creo que creo que la dejaré ahí ¿vale? lo reorganizaré todo mejor y en el siguiente capítulo pues iremos a a explorar a conseguir el oro que me falta para poder hacer esto y conseguir las armas de tier 4 ¿vale? y a ver si encontramos el cuarto fragmento del hacha de Durin ¿vale gente? nada espero que os haya gustado el vídeo siento que haya sido tan caótico pero bueno seguimos aquí con nuestra aventura por los reinos de Moria gente ya sabéis apoyad los vídeos ahí con un buen like y nos vemos en lo siguiente un saludo y nos vemos en lo siguiente un saludo Gracias por ver el video.